Hola amigos de Agenda VIP, me encuentro en la compañía de Manny Sound, quien nos va a dar una primicia de su proyecto, el cual está, que no le puedo, es que no puedo explicarle, porque son tantas cosas que están pasando con ese proyecto, señores, que cuando ustedes escuchen la fusión y lo que él trae, no, 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 vamos a hablar con él para que él nos cuente un poquito más de lo que está pasando. Bienvenido, Manny. Gracias por tenerme aquí, me siento muy bendecido de estar aquí con ustedes, gracias. Manny, explícame esto, señores, miren qué cosa más bella, esta es la presentación que nos da la prensa, aquí tenemos todo lo que es su biografía y un hermoso CD, el cual, si usted no ha disfrutado de una música clásica, aquí lo va a tener. Dime el concepto, dime dónde proviene todo esto. Bueno, primeramente, gracias por decirme bello, yo sé que soy muy bello, pero, no, el proyecto es la segunda producción, fue un proyecto diferente, yo le dije a mi manager, que es también mi papá, que yo quería hacer más cosas en inglés, ese es mi primer lenguaje, si no lo han notado todavía, pero yo quería hacer más cosas en inglés, pero al mismo tiempo preservar mi cultura dominicana, o mi cultura hispana, y entonces lo que hicimos fue que agarramos la bachata, que es un género hispano y dominicano, que, o sea, le han dado con candela aquí, y entonces cogimos el jazz también, que yo soy muy fanático del jazz, y me encanta cantarlo, y pienso que la voz mía es muy adecuada para el jazz, y como que lo combinamos los dos géneros, hay una canción de Juan Luis que se llama July 19th, que la hicimos otra vez, como un homenaje a él, y también porque siempre me ha encantado la canción, y no había mucha gente que la escucharon cuando salió Fogarate, el álbum donde está esa canción, pero ese tema es una combinación de bachata y jazz, y entonces lo que hicimos fue que agarramos eso, hicimos esa combinación, e intentamos seguir en esa onda, y no fue muy bien, hicimos el cover de detalles de Roberto Carlos, que se llama You Will Remember Me, para nosotros, que hicimos la versión en inglés, y entonces agarramos la canción de los Bee Gees, que se llama How Deep Is Your Love, que es del Saturday Night Fever con John Travolta, y cogimos esa y la hicimos en bachata jazz también, y entonces lo que descubrimos fue que ese es un género que me adecuada mucho, la voz, me encanta cantarlo, me encanta el ritmo, se puede bailar y se puede escuchar, y entonces todo salió muy bien, y el álbum tiene también algunas otras cositas, como R&B, tiene un poquito de rock todavía, como la primera producción, pero la mayoría del álbum es bachata jazz. Bueno, yo te puedo decir que lo que yo he escuchado de esto, yo estoy completamente enamorada, lo que más se asemeja, como dirían por ahí, a esto que tú estás produciendo, es Juan Luis Guerra, pero lo que pasa es que al ser en inglés, señores, y con la fusión del jazz con la bachata, lo hace increíblemente diferente, entonces a mí me encanta, personalmente, y puedo decir que la fusión es excelente. Bueno, queríamos ir ahora en las navidades, pero no creo que se va a poder hacer, pero tenemos planeado hacer una jirita aquí en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, en Washington Heights, a lo mejor dar un viajito para Miami, hacer alguna cosita allá, pero yo quisiera volver a la república, quisiera cantar allá, tener un show, una jirita allá otra vez, como lo tuvimos en el 2011, allá están los músicos que nos ayudaron en cantidad con esta producción, que está Carlos Mario Enchenique, su hijo Sergio, que son familia de nosotros, está Marina Fría, que es la esposa de Carlos Mario, nos ayudó Sandy Gabriel, que es el artista dominicano de jazz, y también Carolina Hernández y Fran Seara, que son dos nombres muy reconocidos allá en la república, y yo quisiera ir, regresar, hacer más música allá con Carlos Mario y con toda esa gente, porque lo que tenemos es algo muy lindo y de alta calidad, entonces yo quisiera ir allá, en algunos momentos se nos puso un poquito difícil grabar las canciones aquí, y entonces mandarlas allá y tener todo perfecto para cuando lo materializaban, pero eso se facilita cuando nosotros, si nosotros fuéramos allá, entonces yo quisiera ir a cantar, a dar un show y para grabar más música. Qué bueno, qué bueno, me encanta todo esto. Bueno, yo te tengo que agradecer, Manny, por habernos dado esta exclusiva Agenda VIP, a la vez quiero invitar a todos tus fanáticos que pueden entrar a iTunes para comprar tu CD, también te podemos encontrar en Bebo, en YouTube, y en las páginas de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, danos todo esto, tu Facebook, tu Instagram, y toda la información para que tus fanáticos te sigan siguiendo. Bueno, en Facebook el nombre es Manny Sounds, Sounds es S-O-U-N-D-Z, y Manny es A-M-A-N-N-Y, y entonces estoy ahí en Facebook, le dan like a la página, ahí pueden ver los videos y escuchar las canciones, en YouTube pon eso mismo y salen los videos, está en el video de July 19th y de You Will Remember Me, que salió el 11 de diciembre, entonces, frequecido. Estoy en Spotify, en Amazon, en todos los lugares donde se puede escuchar la música y todo eso, yo estoy ahí, entonces, en Twitter yo soy Real Manny Sounds, es Real Manny Sounds, y entonces vayan a Twitter, le dan follow, lo que quieran. En iTunes ni tienen que comprar el álbum, solamente escuchen las canciones, a ver si les gusta, hablen un poquito de mí por ahí, pero y si quieren comprarlo, a la orden. Tú sabes, se lo agradezco mucho. Bueno Manny, muchísimas gracias por esta entrevista, y ahora retornamos a los estudios. Bendiciones para tu carrera, que él te lo merece. Volvemos a los estudios contigo Violeta, sigan en sintonía con más de Agenda VIP.